Hola amigos, el vídeo de hoy quiero dedicárselo a Mende el artículo con mucho cariño a mi amiga Conchi García Vera, Verita, por ser una persona y una profesional jamonera, como veis aquí, Casa Verita, lo voy a deleitar, maravillosa. Este martes fui con Alonso Michico hasta Alaraal, concretamente la calle Cruz, donde tiene su maravillosa tienda jamonera, en calidad la primera, y Verita, nos atendiste estupendamente, no solo nos abriste las puertas de tu tienda, sino las puertas de tu casa. Me deleitaste con mi primera cata jamonera, que yo soy fan del jamón desde niña, y entonces tú sabes que le decía a mi madre, mamá, jamón del rosa no, del rojo. Y me hiciste volver a los recuerdos de mi infancia con esa cata jamonera, y te tengo que decir, en homenaje a ti, y quería hacer también un homenaje a todos los empresarios, que, oye, contra viento y marea, y a pesar de las dificultades, seguís ahí. Pero como tú eres mi amiga, Verita, te lo dedico a ti especialmente, que muchísimas gracias por ser como eres, por haber luchado con decisión por aquello que te hacía ilusión. Y es que está más que claro, que lo que ofreces es lo que eres. Exquisitez, pasión, calidad y calidez. Eres una gran profesional, porque eres una buena persona que da besos, beneficios sostenibles. Besos. Ese sabor único que consigues es fruto de tu amor único. Así que, muchísimas gracias, Verita, y a vosotros, amigos, si conocéis, tenéis en vuestro entorno a emprendedores, a empresarios, o si vosotros mismos lo sois, hago extensiva esta felicitación, y hacedla vosotros también, porque ahora, más que nunca, se necesita mucho cariño y mucho corazón para seguir adelante. Así que, que tengáis un feliz domingo, y espero que os guste este nuevo artículo, que se titula ¡Que no te la den con queso! A mí Verita me dio jamón, jejeje, y me hizo mucha ilusión. Muchos besitos, chau, chau.